de hacer ejercicio, de poner ese cuerpecito en marcha y lo hacemos con Katy Paniagua. Bienvenida Katy a nuestra casa. Gracias, vamos a hacer ahora una rutina de abdominales. Si usted está en su casa y muchas veces pregunta qué puede hacer de abdomen, pues esta rutina es bastante buena y la vamos a combinar con un poquito de cardio que no nos gusta mucho pero que es necesario hacer. Vamos a empezar abajo. Vamos a trabajar 30 segundos y descansamos 10. Y lo que voy a hacer es trabajo alterno de piernas con el tronco arriba tratando de mal tiempo, tratando de mantener los homóplatos separados del piso, la barbilla separada del pecho y los codos separados también. Respiro, exhalo. Eso es. ¿Qué tal se siente ese abdomen? Ya se siente rico. Cinco, cuatro, tres, dos, descanso. Vamos a hacer bastante parecido, solamente que ahora el tronco sí va a llevar movimiento en lo que viene la pierna, subo, subo. Cuando venga, sí, vamos a subir con las dos. Yo le hice un malo. Vamos a subir con ambas. Cinco, cuatro, tres, dos, subo, subo, subo. Eso es. Respiro, exhalo. Y trata de hacer el movimiento con el tronco porque muchas veces nos quedamos solamente en un solo nivel, acá sin moverlo y hay que estar moviendo cada vez que venga la pierna. Halo, halo, cierro. Eso es. Ocho segundos. Dos, uno, descanso. Vamos a hacer ahora. Vamos a dejar ahora el tronco arriba y solamente vamos a mover las piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, tiempo. Así. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más? ¡Ja! 15 segundos. Tres, dos, descansamos. ¡Fue, pucha! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Morrible! Vamos ahora, movimiento de tronco, movimiento de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, tiempo. Subo, subo, subo. Respiro, exhalo. Eso nos va a ayudar a aguantar un poco más. 15 segundos. Vamos, vamos. La cabeza va a dar una torre. Por amor a Dios. ¡Ay, ay, ay! Cuatro, tres, dos, descansa. Hoy si quieren cambio. Vamos con cardio. Entonces, Marta puede hacer estos cuatro ejercicios, 30 segundos y 10 de descanso y luego vamos a hacer el cardio. El cardio usted en su casa lo puede hacer de un minuto hasta un minuto, manteniéndolo nosotros aquí lo vamos a hacer de 30 segundos. Voy con las manos en la cabeza y las rodillas hacia el pez. Bien. Contraiga el área abdominal para que llegue el movimiento de las rodillas hacia el abdomen. Como acabamos de estar trabajando, se siente un montón. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, descansamos. Ahora vamos a ir con las manos debajo de los hombros y las rodillas hacia el pez. Siempre trabajando el área abdominal, ahora combinándolo con cardio. Tiempo. Respira, exhala. Eso es. Contraigo el abdomen y bajo las caderas. 15 segundos más. Se siente la fuerza. Vamos, sí. 5, 4, 3, 2, descansamos. Eso sería una ronda. Usted en su casa puede repetir la misma ronda unas tres veces o nosotros ahorita vamos a hacer una variante de abdominales para que usted vea otro tipo de abdominal que usted también puede realizar. Así que vamos, niñas, que duele ese abdomen. Ya duele, ya duele. Ya duele, ya duele. Vamos a trabajar ahora, las abdominales pasadas fueron para trabajar la parte inferior del abdomen. Y también estábamos trabajando un poco. Gracias. ¿Cómo vas a hacer dos mapas? Voy a hacer al lado, al centro y al lado. Vamos, cinco, cuatro, tres, dos, tiempo. Al lado, al centro, al lado, eso es, al centro, al lado. Dos, ay, ay, ay. Respire, exhalo. Dos, cinco segundos más. Me voy a quedar al centro, cortito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Eso es, descansa. Ay, Dios mío. Se siente rico, ¿verdad? No sabe. Deli. O sea, es un dolor rico. Es un dolor rico. Es un dolor rico porque sabes que estás trabajando. Usted en su casa puede hacer estas series de abdominales y luego combinarlo con cardio. Es súper efectivo, le va a servir un montón para desarrollar el área abdominal, ¿verdad? Que muchas veces nosotros lo queremos tener y sentir. Así que si usted no hace abdominales, eso no se va a lograr. Ya lo he combinado con una súper dieta. Hay que hacer dieta, hay que hacer dieta para que se miren esos músculos. Si hace estos ejercicios con la dieta, ¿en cuánto tiempo ya va viendo resultados? Dependiendo de la cantidad de grasa que cada persona tenga, pero aproximadamente en unos dos meses, uno ya se mira súper bien y en dos semanas, si alguien tiene poca grasa, se puede percibir, si ya tiene desarrollado el área abdominal, el músculo haciendo una buena dieta. Si no, pues sí hay que desarrollar el área abdominal y luego someterse a una dieta para que esto se pueda ampear. Pero trabajo todos los días, constante. Sí. Yo siento que más del abdomen, por lo menos unas tres veces a la semana, no es un trabajo constante. No abuse. Pero la dieta sí es constante. Esa no hay que parar porque si uno para, el proceso inicia otra vez. Está bueno, Katy. Mucha proteína, dicen, para desarrollar músculo. Proteína, azúcar, sal y chistes en la harina. O sea, este pico. Ese pastel que no comimos. No, salud. Gracias, Katy. Nosotros vamos a seguir haciendo abdomen. Uh oh. Por eso ni me levanto, ni me quedo. Vamos, Ayte.